Para obtener datos de motor de nuestro vehículo debemos dirigirnos a motor y mantenimiento, datos de motor y mediciones del vehículo. En opciones escogeremos la fecha el vehículo y aplicaremos cambios. Inmediatamente se desplegará una lista con todas las variables que nuestro Geotab ha podido leer del computador a bordo, con sus datos de fecha, tipo y valor para cada variable. Esto se puede ver como un archivo plano, escogiendo la vista de reporte en el menú Ver. En este veremos todos los ítems organizados por hora, pero si queremos analizar alguno en especial, debemos escribir el nombre exacto del evento o variable en la casilla Diagnósticos del menú Opciones y volver a llenar los datos de fecha y vehículos y luego aplicar cambios. Así podremos observar solamente los detalles de esta variable y poder analizar con detenimiento lo ocurrido al motor con respecto a la misma y tomar las medidas de control necesarias para el cuidado de éste. Dando clic sobre cualquiera de los datos, se desplegará el gráfico de dicha variable que será muy útil para el análisis de los límites de la misma y su comportamiento a lo largo de un período de tiempo. Simplemente nos moveremos por sus líneas y veremos el dato segundo a segundo con la opción de Zoom en la esquina superior derecha o aún mejor, la posibilidad de comparar este ítem con la velocidad en el menú Opciones. El detalle de la información nos brindará las herramientas necesarias para la toma de decisiones con respecto a nuestro operador al mostrarnos en conjunto su desempeño en las variables analizadas. Esto es importante, por ejemplo, en accidentes donde se requiere ver el detalle de lo ocurrido en un viaje. Así podemos estar seguros de las posibles fallas humanas o mecánicas que se hubiesen presentado. Dentro de este mismo cuadro, podemos escoger una variable diferente y seguir con el análisis del desempeño de nuestro carro. Como por ejemplo, ver el porcentaje de nivel de combustible ingresando a tipo de diagnóstico y escribiendo fuel level obviamente si esa información es brindada por el computador a bordo. Allí podremos analizar el consumo aparente con respecto a la velocidad o actividad de nuestro vehículo. Nos dirigimos aquí a Opciones y activamos la casilla Mostrar la velocidad del vehículo. Y aplicamos cambios. Comparamos nivel del tanque con la velocidad en el tiempo preciso. Podemos hacer uso del zoom y ver con más detalle el dato que requeremos para el análisis de nuestra información. Vemos pues de este modo, que en este módulo podemos analizar todas las mediciones de las variables que afectan nuestro motor. Podemos además descargar estas mediciones y con base en ellas personalizar reportes que nos brindarán el detalle de la operación y serán de gran ayuda para nuestra organización y logística. Podemos observar gráficos dinámicos con sus tablas organizadas según la información que queremos ver o brindar a nuestros jefes. Todos estos datos se encuentran en el listado de variables de motor de nuestro módulo de datos de motor y mantenimiento. ¡Suscríbete al canal!